vamos a hacerlo de una forma muy rápida este es una hoja rectangular y lo vamos a hacer cuadrada de esta manera hacemos un cuadrado muy cuidadosamente tratemos de que esto sea una punta de triángulo y aquí tengamos la otra punta de triángulo al ras de la otra orilla una vez que tengamos esto vamos a recortar luego vamos a doblar de esta manera y vamos a doblarlo también de esta manera y aquí ya tenemos un triángulo muy bien ahora vamos a vamos a doblar esto vamos a tratar de que aquí nos tengamos una pequeña esquinita y aquí vamos a doblar solo aquí miren ahí está y esta es una marca que tenemos que hacer para poder doblar esta parte esta marquita que nos quedó acá lo vamos a doblar de esta manera y de esta manera nos queda una vamos a tratar de que esto se mantenga algo muy rectangular ahora y ya nos queda esta línea ¿sí? ¿verdad? una vez que tengamos esto vamos a doblar tenemos una, dos y tres líneas correcto estas tres líneas nos va a guiar este centro que es así así y este hacia abajo este hacia abajo y este hacia el otro uno de tipo AB una vez que tengamos esto vamos a hacer este doblez de acá y vamos a hacerlo de la otra manera igual si lo hacemos de un lado lo hacemos del otro lado ¿sí? noten como quedó este triángulo perfecto acá si lo hablamos de esta manera también nos queda este triángulo perfecto acá entonces aquí ya podemos hacer esto vamos a en este aquí hay un punto muy muy importante en donde vamos a tener que doblar estas dos partes para que queden de esta manera ¿sí? y de esto ¡ops! ahí está ¿sí? y nos va a quedar un triángulo saltado y es más lo vamos a poner de esta manera vamos a hacer lo mismo del otro lado triángulo perfecto vamos vamos del otro lado tendríamos que hacer varias veces como para poder este recuerda aquí donde se unen estos dobleces tenemos un triángulo perfecto y ahora lo vamos a doblar de esta manera ¿sí? ok y lo acostamos de este lado muy bien una vez que tengamos esto y ahora lo vamos a abrir así así podemos tener esta parte de acá y ahora una vez que tengamos esto vamos a hacer un pequeño doblez aquí en la esquina vamos a hacer el otro doblez ¿verdad? también lo podemos abrir de esta manera ¿sí? y una vez que tengamos esto lo vamos a doblar hacia adentro así hacia adentro así muy bien ya que tenemos esta parte vamos a doblarlo de esta manera ¿sí? y ahora vamos a hacer una vamos a hacerlo vamos a tratar tratar de que estos picos que estén aquí salgan de esta manera ahí está unos cuantos piquitos no tienen que ser demasiado pero yo creo que ahí está muy bien y ahora le damos vuelta desdoblamos y esto lo vamos a tratar de doblar esta punta a esta otra esquina aquí ponemos vamos a hacer del otro lado esta punta a este otro lado ahí está y una vez que tengamos esta intersección vamos a hacer esto aquí llegó un punto lo mismo que hicimos atrás ahí está algo muy interesante vamos a doblarlo de esta manera aquí nos quedó el este sería la aleta y ahora doblamos hacia arriba de igual manera doblamos el otro hacia arriba y nos va a quedar esto esto hacia arriba muy bien ahora estas partes vamos a doblarlas de manera así le damos el otro doblez así vamos a hacer lo mismo del otro lado por acá y le doblamos el otro por acá y ya tenemos esta parte ahora vamos a tratar de doblar esto que quede como al ras de esta línea de en medio por acá aquí aquí ya tenemos la línea de en medio este otro igual pero aquí no termina lo vamos a doblar hacia adentro en el mismo doblez ahí está en el mismo doblez ahí está y ya tenemos esta parte de acá una vez que tengamos esto lo vamos a abrir por el centro así y vamos a hacer un triángulo acá que este sea el centro que este sea el centro entonces el papel tiene que estar un poquito delgadito y ya tenemos esta parte que es la cara ahora bien la cola vamos a hundir esta parte voy acá miren y sale una parte de acá esto lo vamos a poner presionamos aquí y esto lo subimos ahí está una vez que tengamos esto vamos a hacer uno lo vamos a hacer hacia abajo y el otro hacia arriba y ya tenemos nuestro shark solo le vamos a poner el ojo los dientes sus escamas ojo uno dos y tres y ya tenemos nuestro shark que les parece que les parece Gracias.